El tema, o uno de los temas del día de hoy, el grabado de autopartes, buscando ya las primeras repercusiones de esta línea, la legisladora Liliana Montero. Presidente del Frente Cívico de la Legislatura, ¿cómo le va Montero? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, queríamos conocer su opinión. Hoy se implementa, comienza a implementarse este sistema de grabado de autopartes. ¿Qué significa y qué opinión tiene el Frente Cívico? Bueno, mire, lo que significa es un gran negocio para algunos que están acostumbrados a buscar cuáles son los negocios que pueden hacer en función de los bolsillos de los cordobeses. En aquel momento, cuando la ley fue sancionada, todo el arco opositor, manifestamos claramente nuestra oposición, manifestamos claramente que esto no iba a mermar ni impedir el robo de autopartes, que además el gobierno, la policía, tenía la información suficiente para intervenir en un montón de situaciones de autopartes, tal es así que ustedes recordarán que la propia policía tuvo escándalos en su dependencia en relación a este tema. Decíamos en aquel momento que este era un negocio, tal es así que después esto tuvo idas y vueltas, se llamó a licitación, se cayó la licitación, se volvió a llamar, estamos hablando de más de tres años y se vuelve a poner en marcha este negocio que, si ustedes recuerdan, hace poco menos de dos o tres meses había resuelto en función del patentamiento del Mercosur que entraría en vigencia, levantarlo. Hoy, de la noche a la mañana, parece que entra en vigencia, es una cifra millonaria, por lo cual estamos en dos líneas. Una, averiguar claramente que el gobierno nos brinda explicaciones, cuáles han sido las razones por las que han ido y vuelto en este tema. Y la segunda, fíjense, una cosa muy curiosa, que hemos estado tratando de dar con la razón social, los papeles, los informes comerciales de esta empresa agravados, SRL, que es la que ha ganado la licitación y que tiene un solo centro habilitado en la provincia que va a estar allá en el boulevard de los latinos, tengo entendido. Y no encontramos, la verdad, que no encontramos información de esta empresa suficiente que acredite la solvencia para tener esta licitación. Es una empresa nueva, entonces. Cuando la encontramos no quiere decir que no exista. La verdad que hemos estado ayer, durante toda la tarde, intentando encontrar en los boletines oficiales, en el rastreo que hicimos. Liliana, en ese sentido, a ver, más allá de que sea un negocio, no y no, con esto lo estoy justificando, pero ¿realmente tiene sentido? ¿Es importante? ¿Hace falta? ¿O habría que haber esperado lo del Mercosur el año que viene? Me parece que es de sentido común, que no tiene sentido, ¿está claro? Me parece que no hay ninguna razón objetiva que nos diga que esto va a disminuir, porque además no es una cuestión solamente que le decimos nosotros, las experiencias que se han llevado a cabo en otras provincias, para lo único que han servido es para generar escándalos, como el que estamos nosotros viendo en la provincia de Córdoba. Esto no ha disminuido el tema de la venta de las autopartes a partir de ilícitos. Lo que nos parece que absolutamente hoy innecesario, hoy inviable, y como usted refiere, sí, el año que viene efectivamente entra en marcha, y que además fue la razón esgrimida por el gobierno para no ponerla en enero. Entonces, la verdad que la única, el único pensamiento que se nos ocurre en este sentido es, miren, señores, hace tres meses no habían cerrado el negocio y ahora lo han cerrado. Queda clarísimo. Liliana, como siempre, agradecemos el contacto con la Crónica Matinal. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Ahí estaba la palabra de Liliana Montero.